Motochorros Detienen a tres integrantes de una banda en Moreno y General Rodríguez Tres integrantes de una banda que protagonizaron varios golpes bajo la modalidad Motochorros fueron detenidos en las últimas horas por la policía de la provincia de Buenos Aires tras múltiples allanamientos llevados a cabo en las localidades de Moreno y General Rodríguez Se incautaron cuatro motos, además de partes de esos vehículos, celulares, bagallos de marihuana, entre otros elementos de interés